7 de la mañana con 2 minutos, muchas gracias por su preferencia. Tenemos más temas en Al Día de la Revista. Quiero darle la bienvenida al señor Juan Guzmán, quien es jefe departamental del MAS. Se tienen previsto distintas movilizaciones para este 10 de octubre, donde se conmemoran 36 años de vida democrática en Bolivia. Bueno, señor Juan, bienvenido en primer lugar a Al Día de la Revista. ¿Cuáles son las movilizaciones que van a realizar como departamental del MAS? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, tenemos un acto muy importante el 10 de octubre. Estamos haciendo una gran marcha, una concentración en defensa de la democracia, en defensa de aquellos que crearon la democracia, que fortalecieron la democracia, que han sido nuestras organizaciones sociales. Eso vamos a demostrar. Pedimos a toda la audiencia, a todos nuestros militantes, simpatizantes, a venir ese día, el 10 de octubre, a la gran concentración, para demostrarle a todo el país, a todos los departamentos, que la democracia lo crearon las organizaciones sociales. Evidentemente, otros nos están quitando el discurso que nos están echando que no somos democráticos. Sin embargo, la democracia la fortaleció el instrumento. ¿De quién estamos hablando cuando usted dice los otros? Veo que las plataformas, en sus discursos, por los medios de comunicación, salen diciendo que ellos son los defensores de la democracia. Sin embargo, el 10 de octubre, le vamos a demostrar, van a estar presentes aquellos dirigentes, aquellos militantes, aquella población que defendió la democracia, van a estar presentes para decirle que sí, el movimiento al socialismo y las organizaciones sociales son los que construimos la democracia. Bueno, don Juan, si bien el 10 de octubre ustedes harán su movilización también aquí en Santa Cruz, las plataformas y el Comité Cívico por Santa Cruz, anunció movilizaciones también para este 10 de octubre, justamente aquí en la ciudad de Santa Cruz. ¿Esto qué situación podría generar, quizá algún tipo de confrontación? Sabemos que son distintos grupos. Bueno, hay dos parámetros. Las organizaciones sociales venimos a hacer una concentración, demostrándole al país que queremos seguir avanzando con este proceso de cambio. Y las plataformas tienen otra finalidad, con la finalidad, como usted lo dijo, buscar la confrontación. Quieren debilitar al Estado, quieren demostrar mala imagen, y eso no es democrático, eso es ser antidemocrático. Democrático es dejar que la gestión se haga como corresponde, pero ellos están ofendiendo. Política se hace con disciplina, no se hace como están haciendo ellos. Ellos deben de hacer un proyecto de gestión de gobierno para demostrarle al país y decir, esto es nuestro proyecto que supera al actual Estado, que estamos de turno. Pero no tienen, lo que hacen es ofender y ofender. No vamos a adentrar en su juego de ellos, no le estamos diciendo que no lo hagan, tienen todos los derechos, pero sí, estamos poniendo bien claro que los únicos culpables, si hay alguna confrontación, son las plataformas que tanto amenazan día a día, ofenden y discriminan a nuestro presidente. Muy bien, ¿dónde van a realizar ustedes entonces su concentración, su movilización? Hoy tenemos una reunión a nivel departamento de Santa Cruz con todas las organizaciones sociales y todos los sectores. Hoy se va a definir la fecha, el lugar, mejor dicho, que para el 10 no se cambia, hoy se va a definir el lugar. Muy bien. Con dos puntos importantes. ¿Cuáles son? Uno, que vamos a demostrarle a Santa Cruz y al país que nosotros somos los que hemos construido la democracia y los que han construido la democracia, los que han fortalecido el 10 de octubre estarán presentes acá en el departamento de Santa Cruz haciendo conocer a la población porque es basta de esto que nos están queriendo robar un discurso que es nuestro. Eso le vamos a demostrar el 10 de octubre. ¿Se podría dar quizá esta concentración en la plaza 24 de septiembre? Sí, probablemente eso vamos a definirlo, no quiero adelantarme, quiero ser un poco serio en eso. Lo vamos a definir, hoy tenemos una reunión con la coordinadora del CODELCAM y nuestras organizaciones sociales de todo el departamento, hoy se va a definir el lugar. Perfecto. También los comités cívicos indicaron de que se realizará un cabildo. ¿Qué se puede decir ante esto? Como le vuelvo a decir, todos tienen el derecho de hacer sus cabildos, pero siempre que sea en el marco del respeto y que sea constructivo, que tengan propuestas, vuelvo a recalcar, cualquier movimiento político tienen todo el derecho de hacerlo, pero tienen que ser con una propuesta. El país no quiere esto, parecen chiquilladas ahí, que se ofenden, fíjense ustedes, algo muy grave que ha pasado cuando vino el presidente de España, las plataformas vinieron con unas mochilas con huevo, empezaron a tirar a la gente, eso no se puede permitir. Muy bien. Entonces yo les digo que debe haber una seriedad en esto, no estamos en contra, pero sí, ellos tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen de manera individual como lo hace el instrumento? Las plataformas, los cívicos, los otros partidos tradicionales, ¿por qué no hacen su concentración? Si ellos hacen su concentración, nosotros no le vamos a hacer lo que ellos nos están haciendo, nosotros vamos a respetar sus concentraciones, tienen todo el derecho. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Las palabras de Juan Guzmán, jefe departamental del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz, gracias por su presencia con nosotros en el Día de la Revista, continuamos con más, quédense con nosotros.